Tengo muchas ganas de comerte la boca Tengo muchas ganas de comerte la boca Tengo muchas ganas de comerte la boca Tengo muchas ganas de comerte toda Toda, 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 toda A mi siente es mi boom Y hasta currú Me voy a dar boom Capum, capum Déjame boom, boom Por mi cú, cú Yo quiero tu ah, ah, ah A mi siente es mi boom Y hasta currú Me voy a dar boom Capum, capum Déjame boom, boom Por mi cú, cú Yo quiero tu ah, ah, ah Senta Soy yo Mami, yo sé que a ti te gusta Que te pone loca Cuando ves en tu cuerpo y te como la boca Ay nena, yo sé que a ti te gusta Que te ve por detrás Que te lleva hasta el piso pero en la oscuridad Tengo muchas ganas de comerte la boca Tengo muchas ganas de comerte la boca Tengo muchas ganas de comerte toda Toda, 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 toda Tengo muchas ganas de comerte la boca Tengo muchas ganas de comerte la boca Tengo muchas ganas de comerte toda Toda, 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 toda A mi siente es mi boom Y hasta currú Me voy a dar boom Capum, capum Senta Me boom, boom Por mi cú, cú Yo quiero tu ah, ah, ah A mi siente es mi boom Y hasta currú Me voy a dar boom Capum, capum Senta Me boom, boom Por mi cú, cú Yo quiero tu ah, ah, ah Senta Soy yo Mami Yo sé que a ti te gusta Y que te ponen loca Cuando beso tu cuerpo Y te como la boca Ay nena Yo sé que a ti te gusta Que te de por detrás Que te lleve hasta el piso Pero en la oscuridad Música 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 ¡Gracias!